Cuando camino a las calles, solo le escucho decir Se fijan en mi detalle y no lo puedo asumir Que ahora tengo cinco libras de más, no se ve bien mi perfil Hace tranquila su dieta y hasta se quiere morir Hace tranquila su dieta y hasta se quiere morir Ella es la que es, ella es la que es La que se toma, caray, la garrita porronera El lunes come verdura y hasta el viernes perejil Y cuando llegue el fin de semana, cerveza va a consumir Y cuando llegue el fin de semana, cerveza va a consumir Soy el Nene León, es cantante del Certeto Matamoro Vengo de tierras lejanas de la isla del Caimán, de Cuba Vengo haciendo música cubana y alegrando los corazones de Latinoamérica Próximamente, el 22, es decir el sábado Hacemos mi banda y yo el lanzamiento de mi primer disco inédito Titulado Azúcar para América El disco trae muchos ritmos tradicionales de Cuba Como la salsa, el son, el guaguancó, el bolero romántico Y de esta manera estoy invitándolos Que van a pasar, les aseguro que van a pasar una noche inolvidable Con el Nene León y su banda Ella es la que es Ella es la que es La que se toma, caray La garrita porronera Si llega el fin de semana Se pone la pancita porronera Oye, ¿por qué la toma a su manera? La pancita porronera En salta la niña toma, mamá La pancita porronera ¡Ahí, azúcar!